Obreros de la empresa eléctrica de Cienfuegos levantan la cerca que delimita facilidades temporales, iluminación, oficinas, almacenes, talleres. La constructora militar Campaña de las Villas concluye el alistamiento de las casi 33 hectáreas que en Alcalde Mayor, tierras del municipio de Abreus, ocupará el sexto parque solar fotovoltaico erigido en la provincia. Esto es un parque de 21,8 megawatts. El constructor de este parque va a ser el micón de la provincia nuestra a partir de toda la parte civil, el montaje mecánico del parque y que ya debe comenzar a finales de este mes que debemos estar recibiendo ya los primeros 11 contenedores de pilotes de Incaut. Unos 43 mil paneles han de instalarse hasta finales de noviembre cuando se espera comience el proceso de sincronización al sistema electroenergético nacional de esta tecnología china, inversión valorada en 16 millones de dólares y 1.150 millones en moneda nacional. Hoy la provincia tiene instalados 16 megawatts en cinco parques. A partir de que ya instalemos este, ya casi andamos rondando los 37 megawatts y ya comenzamos el desgrose del área de la yuca que está ubicada en el Consejo Popular de Uruguay en este propio municipio y que la parte civil de este parque también debe estar terminada cuando cierre este año y comenzar el montaje a partir del año que viene. El pasado año, los cinco parques solares de Cienfuegos generaron más de 18.500 megawatts, ahorrando unas 5.000 toneladas de combustible y miles que de dióxido de carbono dejaron de emitirse a la atmósfera. Los de Alcalde Mayor y La Yuca y otro en preparación en mal tiempo municipio de Cruces son parte del cronograma que prevé ejecutar en poco más de un año tres nuevas instalaciones de energía sostenible como parte del programa nacional hasta el 2030 para el cambio de la matriz energética del país. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias.